¿Es él? ¿Ya nos vamos? Cernem, desde ahora llámame por mi nombre. ¿Omer? ¿Omer? Ahí voy. ¿Omer? ¿Aló? Inspector Sinan, quiero reportar un crimen. Eizan, yo fui como un gran juramento hecho en el lugar equivocado. Quise que regresaras a esa casa que me hiere siempre en el mismo lugar. Nadie me lo creería aunque lo escucharan de mi propia voz. Ni siquiera parece un idioma. El cielo, el cielo en el que he estado, el cielo en el que he estado girando, eres tú. Tú fuiste la alegría que aquietó mis aguas, alguien que golpeó mi desafortunada vida. Te amé de la forma más profunda posible. Mi corazón no ha vuelto a temblar así. Perdónate y déjala ir. Ella estuvo destinada a estar contigo desde el primer día. Pero pase lo que pase, tú la amarás mil veces más. Eizan, te escribí esta carta para decirte la verdad. Mi nombre es Omer. Quiero lo imposible de ti. Quiero volver a ser yo. Me estoy alejando de ese yo. Adiós, mi enemigo mortal. Adiós, mi amor. Me voy de vuelta a casa. ¡Eh, ja, ja, ja! Escúchame. No dejarás la casa hecha un desastre, ¿oíste? No, iré a desempacar mis cosas Bien, traeré mis herramientas Para que armemos un par de muebles Pero hoy voy a dormir arriba, ¿sí? ¡Muévete rápido! Ni tú de qué te estás riendo Usted también se ríe Sabes una cosa, Tefu De hoy en adelante Seamos más Un poco más ¿Qué cosa, jefe? Seamos mucho más Más cuidadosos Tenemos que ver el asunto de Ramis Y después de eso vamos a hablar, ¿sí? No vamos a andar por ahí con armas todo el tiempo No Ese él es un cretino Es un dolor de cabeza Pero es sensato Ahora que el chico está aquí No sé, podríamos trabajar Podríamos ser comerciantes o alguna otra cosa Para poder ganar más dinero, ¿eh? Señor Ali ¿Qué te parece, Tefu? Voy por las herramientas Ah, me siento muy bien Tomemos una cerveza Pero no le demos a Eren, ¿sí? Claro que no No ¡Gracias! ¡Gracias! Es un regalo de Zerdán. Míralo solo. Ven, Eren, ordena eso después. Oye, te estoy hablando. Tecfo, ¿por qué no pides una pizza? ¡Eren! Ese es mi padre. ¿Viste eso, Ali? ¡Ese es mi papá! ¡Es mi padre! ¡Eren! ¡Ese es mi padre! ¡Ese es mi padre! ¡Ese es mi padre! ¡No dispades, Tecfo! ¡Ese es mi padre! ¡Eren, baje el arma! ¡Eren! ¡Ese es mi padre! ¡Ese era mi padre! ¡Eren! 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 ¡Eba a disparar! ¡Eren! ¡Eren! ¡Eren, Eren! ¡Eren, Eren! ¡Llama a una ambulancia! Eva, dispara. ¡Llama a la ambulancia! ¡Eren! 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 Eva. Ay, pues, papá. Ay, no hay... Eva, dispara. ¡Eren! ¡Estarás bien! ¡Eren! ¡Estarás bien! ¡Eren! 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 Vamos, Homer. Vamos, Homer. Vamos. Mamá. ¿Hijo? Mamá, estoy aquí. Estoy aquí. Abre la puerta. Tu hijo ha vuelto. Homero. Homero. Eren recibió un disparo. Eren... Eren vio el video. Iba a dispararle a Ali. Iba a disparar, Eren. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es él. ¿Fue Ali? Tefo, dime. Dime, ¿fue Ali? Sí, fue Ali. Fue Ali el que lo hizo. Me dijo que me fuera. Que la policía iba a llegar después. Dijo que él lidiaría con ellos. Y me dijo que me fuera. Va a decirles que Eren se suicidó, que él se mató. Ali tiene contactos. Y ellos van a manejarlo. ¿Cómo pasó? Cerdar... Cerdar envió la cinta al orfanato para que Eren pudiera verla. Cerdar fue el que lo hizo. Es él. Fue un accidente. ¿Está muerto? Eren está muerto. Omer. 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 ¿Qué pasa? Omer. 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 ¿Thomas? Espera? ¡Espera, hijo! Esto... Todavía no ha terminado. Yo... te necesito, hijo, porque este es el momento de salvar vidas. Ahora lo sé Acercarse cada vez más No siempre significa llegar El costo de ir tras lo imposible No es conseguir lo que quieres ¡Abran, policía! ¡Vamos! Uno por aquí y otro por allá Ahora lo sé El costo de prometer venganza Es no poder volver nunca a casa ¿Qué es? ¿Homicidio? No, suicidio El chico era un psicópata Su padre fue asesinado Y se volvió loco La policía lo buscaba No me extraña ¿Eren Karasham? ¿Ustedes son su familia? Sí Somos su familia Ahora Una más Es el tipo más afortunado del mundo Me debes 200 liras Sutúrelo ¿Va a vivir? ¿Con 11 heridas de cuchillo? Sí, parece que sí ¿Por qué? ¿Esto es real? ¿Realmente pasó? ¿Ah? ¿Yo hice esto? ¿Yo también hice esto? Está bien. Ya basta. ¿Por qué yo sigo respirando? ¿Por qué sigo vivo? ¿Este niño murió? ¿Por qué yo sigo vivo? ¿Por qué? ¿Fue yo el que hizo esto? No fuiste solo tú. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Hay una salida. La hay. Hay una salida para todo. ¿Por qué? Por favor. ¡Suscríbete al canal! Tú no tenías que morir. Tú eras inocente y moriste porque te dejé solo. Perdóname. No anticipé esto. Todos nosotros, todos somos culpables. No solo ellos. Porque también se me olvidó que todos estamos rodeados por la muerte. Me doy cuenta ahora. Estoy viendo mi destino. Pensé que ahora podía volver a casa. Estúpido, Homer. Estúpido es él. Me doy cuenta de que tengo que detenerlos. Y yo tengo que renunciar a mí para poder detenerlos ahora. Tengo que frenarlos. Y tendré que continuar con ellos, en medio de ellos, y reírme con ellos. Todos somos venenosos. Debo hacer que todos nos detengamos. Me doy cuenta ahora. Tengo que realizar mi venganza. No solo por mí, también por ti. No puedo volver a casa. No. No. ¡Gracias! ¿Los llaves? Ah. Aquí están, jefe. Te las mereces. No merezco nada. Siento lo del chico. No es cierto. Lo habrás olvidado la próxima semana. No. No lo haré. Tú, jefe, deme una semana. Tefu. Solo una semana. Solo una semana. ¿Y después? Después volveré a tomar mi arma. Puede que sea necesario, Tefu. Eren no está, pero todavía queda el viejo. El viejo Ramis. No haga nada hasta que yo regrese, ¿está bien? ¿Está bien? Tefu. Casi sucedió, ¿verdad? Casi sucedió. Eren... Con él pudo ser diferente. Así es, jefe. Pudo ser diferente. ¿Se acabó? No. ¿Por lo que pasó con Eren? ¿Tú también te quedas? Por ahora sí. Le pediré una semana a Eshel. Lo necesito. Necesito que Eshel me dé una semana. Se lo diré. ¿Pero vas a volver? Cuídate mucho, por favor. ¿Vuelve a empezar todo desde cero? ¿Acaso hay otra forma? Camille, no me gusta este juego. ¿De qué sirve? Dime. Es un juego donde todos pierden. Nadie gana. Solamente hay tristeza. Hay otra forma de vengarse. Pero no es nuestra venganza, Camille. Es la de él. Sí, pero ahora él nos necesita más que nunca, Sernen. Sí. 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 ¿Tú? Ya veo. Tú te volviste muy poderoso, viejo amigo. Sí. Mientras yo estuve en prisión sentenciado, tú creciste. Sí. Yo era un malvado ahí en la cárcel. Pero... tú eras un buen hombre. Tú tenías tu humanidad. Qué bien. Yo actuaba como el demonio. Yo actuaba como el demonio. Pero ahora mírate tú. Déjame decirte algo. Sé que eres joven y fuerte. Está bien. Sé que podrías vencerme. Pero... aunque seas poderoso. Aunque seas más rico que yo. Y puedas... derrotarme. Reza, amigo. Reza. Porque yo voy... a continuar. Voy a seguir hasta terminar. Y te diré algo... Más vale que me derrotes. Porque yo no te perdonaré. Yo empecé esto, amigo. Y no me voy a detener... hasta terminar aquello que empecé. Yo no me voy a rendir porque... yo no sé rendirme. No me voy a detener. No me voy a detener. Bien. Pediste la bendición de todos. ¿Quién me va a bendecir a mí? Completa esta tarea... y yo te bendeciré. Primero... Roma. Viajarás sin nada. Viajarás sin nada. Cuando llegues al hotel... todo estará ahí. También las instrucciones. Al parecer no solo necesitaré... instrucciones y confianza. Tienes razón. No solo... necesitarás esas dos cosas. También necesitarás valentía. Justo lo que me falta. La tienes. Sí. Porque... no tienes nada que perder. Es lo que necesito para esto. ¿Es suficiente? Claro que no. Esta misión necesita dos hombres que no tengan nada que perder. ¿Y quién es el otro? ¿Lo conozco? Sí, un poco. No lo conoces muy bien. No, no. No, no, no. ¡Socio! ¡Socio! Hermoso lugar. Pero deberíamos rentar una oficina. No queremos una mala reputación. Para tener una buena reputación hay que tener dinero. Y tú ya me diste todo tu dinero. Espero no tener que arrepentirme después. ¿Por qué me citaste aquí tan temprano? Para contratar un empleado. ¿Qué haremos? ¿Vamos a contratar un perro? Alguien que conoce los medios. Mira. Ahí viene. ¿Es Mert? ¿Trabajará con nosotros? Se lo ofrecí esta mañana. Fue difícil convencerlo, pero aceptó. Por fin aceptó. Lo convencí. Es confiable, es cercano y sabe mucho de los medios. Puede sernos muy útil. Mert, ¿cómo fue que aceptaste? ¿Qué pasó con el periodismo? Yo no quería. Pero es él me dijo que íbamos a trabajar muy estrechamente. Dijo que aprendería mucho de ti. Y tú eres muy exitoso, Zengiz. Así que pensé que debería conocerte mejor para ser tan exitoso como tú. Y acepté. ¿Fue todo? ¿El hotel? ¿Todo? ¿Esta casa también? ¿Los ahorros de Jan? ¿También eso? ¿Habla de una vez, Ismael? Sí, señora. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por un año? ¿Dos años? Desde un comienzo, poco a poco. Quise hablar con usted, pero ya conoce al señor Zengiz. Conozco a Zengiz, pero al parecer... No te conozco bien a ti, Ismael. ¿De dónde vienes? Dime. No me mires así. ¿De dónde vienes? Dímelo. Soy de Afian. Lo sabía. Estuve con mi padre en ese lugar. Te daré un consejo. Regresa a tu ciudad. ¿Por qué en esta no te darán más trabajo? Los bancos no te darán ni siquiera una tarjeta de crédito. Y te aseguro que tampoco serás contador por el resto de tu vida. Ya estás... despedido. Y por favor, no le digas nada a mi esposo. Voy a sorprenderlo. ¿Empleaste a Mert para tenerlo cerca? Lo conozco. Es difícil controlarlo. Será por un tiempo. Y si quiere hacer algo, yo estaré ahí. Es él. ¿Qué haremos ahora? Lo que pensamos al principio. Lo de Ali está claro. Su historia empezó con una pelea y terminará con una pelea. Un día, su camino se cruzará con el mío. Uno vencerá y el otro perderá. ¿Estás hablando de matarlo? Estoy hablando de lo inevitable. Eizan lo descubrirá todo. Dejará todo y vendrá conmigo. Y cuando lo haga, encontrará a Omer. Y Omer la dejará. ¿Y... ¿Y Zengiz? Llegará su turno. No pudimos hacerlo antes, aunque quisimos. Pero ahora, Zemnem, está más claro que nunca. Podemos acabar con él con un movimiento. No me asustes. ¿Qué movimiento? Seguiré su rastro de sangre, jugaré y engañaré a Zengiz poco a poco. Al final, entenderá lo que le hizo a Omer, porque va a experimentar exactamente lo mismo que le hizo a Omer. ¿Por qué es tan importante que lo entienda? Porque esta es una historia, Zemnem, donde nadie conoce la verdad. Estambul, 1997. Una vez que ellos entiendan todo, yo podré saber quién es quién, quién es Ali, quién es Zengiz, quién es Eizan. Eizan, ¿estás en tu cuarto? Eizan. Espera, Omer, ya salgo. Te traje un regalo. ¿Y qué es? Nada. Es solo... algo que hice en el taller. ¿Dijiste algo? Tengo curiosidad por mi regalo. ¿Puedo entrar? Aún no. Eizan. ¿Qué? ¿Sabes? Te extraño mucho. Yo también. También te extraño, mi amor. Tienes sangre en las manos. Asiéntate el regalo. ¿Te gusta? Es hermosa. Gracias. Es lo más lindo que me han dado en toda mi vida. Gracias. ¿Nadie más? Vendido. La siguiente pieza es una joya que perteneció a Suleyman el Magnífico. Es una pulsera de tobillo con aplicaciones de esmeralda y piedras de coral. Se trata de una rara muestra de tobilleras que solían ser usadas por sultanes y reinas como símbolo de lealtad. Esta es verdad. Mira. Mira. Es digna de una reina. Es tu regalo de aniversario de bodas. ¿Te gusta? Hermosa. ¿No crees que es muy costosa, Zengiz? Vamos a comenzar con cien mil liras turcas. ¿Alguien ofrece cien mil liras? ¿Ciento veinte mil? Por supuesto. Ciento cuarenta mil. Zengiz Atai la compra. Ciento sesenta mil. ¿Este tipo puede huir de Alí Kirguiz? No puede, señor. Respuesta equivocada, Selim. Si puede, él sí que puede escaparse de mis manos. ¿Esa serpiente podría morderme si lo desea? ¿Puede? ¿No puede? Vuelve, Tefo, vuelve. Vamos a encontrar a ese hombre. Doscientas mil liras. ¿Estás seguro que esto romperá el hielo entre Izan y yo? Estoy seguro, pero tienes tanto dinero, Zengiz. ¿Qué quieres que te diga? No. Doscientas cincuenta mil. El caballero al frente ofrece doscientas cincuenta mil. Muchas gracias. ¿Alguien ofrece más que eso? La joya se va por doscientas cincuenta mil. Es una pieza rara y muy bien preservada que se va por doscientas cincuenta mil liras. ¿Quién da más? ¡Trescientas mil liras! El caballero atrás ofrece trescientas mil. Zengiz, ¿qué haces? No pierdas la cabeza. Yo voy a comprarla. Voy a hacerlo. ¡Trescientas cincuenta mil liras del caballero que está al frente! La enfermera dijo Serdarte Scam, ¿verdad? Sí, señor. Su identificación. La compro para ti. No. Zengiz tiene razón. Le quedaría mejor a mi hermana y yo no quiero regalos caros. Solo necesito tus manos en mis manos. ¡Trescientas cincuenta mil liras! Venderé esta hermosa pieza por trescientas cincuenta mil. ¿Ah? Zengiz, ¿qué haces? No la quiero. La compraré, si la quieres. ¿Nadie más? ¿Alguna otra oferta? Se va, se va. Socio, ¿puedes prestarme algo de dinero? ¡Trescientos setenta y cinco! El caballero en el teléfono ofrece trescientos setenta y cinco mil. ¿Quién es ese caballero en el teléfono? ¡Cuatrocientos mil! Aquí ofrecen cuatrocientos mil. Zengiz, tú no tienes tanto dinero y no lo vale. Socio, te lo voy a compensar. Aizan la tendrá. Lo sé, yo la compraré. Cuatrocientos cincuenta mil. El caballero en el teléfono ofrece cuatrocientos cincuenta mil. ¿Qué hago? No puedes ganar todos los juegos. ¿Nadie más? ¿A la una? ¿A la una? Aizan, si hubiera ido, te habrías ido conmigo. Jamás lo sabrás. ¡Sí! ¡Vendida! Esta hermosa joya es vendida al caballero del teléfono por cuatrocientos cincuenta mil liras. ¡Felicitaciones! Tal vez ese hombre la necesite más. ¡Suscríbete al canal! Papá, eres tú. Ya perforamos al maldito, pero sigue vivo. Tenemos que encontrarlo, rápido. Ve, sube al auto. ¿Lo llevo al matadero cuando lo encuentre? ¿Para que ajuste cuentas con él? ¿Crees que todavía hablas con Pinza Sal y, idiota? Eh, no. ¿Quién es ahora, señor Ali? Bueno, escúchame. Por el resto del día soy el jefe Ali. Vamos. ¿A dónde? Es una buena pregunta. Solo conduce. Está bien, señor. ¿Tiene frío? ¿Pongo la calefacción? Sí, hazlo. ¿Lo ves? No pude seguir tu consejo. No pude comprarle a Isan lo que quería. No importa. La guerra no ha terminado, Zengiz. Desde hace una semana que solo es un hielo. Es él. La estoy perdiendo. Nada funciona. Te digo que se vaya, no funciona. Le suplico que se quede, no funciona. Se me está escapando de las manos. Digo, sería mejor que estuviera enojada, pero es como si nada le importara. Eso es lo peor. Muéstrame una salida. Solo quiero que vuelva a mirarme una vez más. No te preocupes. Yo me haré encargo. Disculpe, ¿es Isan Atai? ¿Soy yo? Para usted. ¿Qué es eso? Nada importante. De Esel, ¿otra oportunidad?